El sábado 26 de febrero, el 2022, el carnaval es un pequeño. ¡Suscríbete al canal! Música ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos a las dos! ¡Muy la moto! Este año no pueden pasar por la calle Manuel Rodríguez que están en obras Tiene pinta que van a pasar por aquí, como siempre Se dan vuelta para arriba del palacio y no sé si estaban rotos Porriño, Parque Infantil